La desaparición de 28 mineros al sur de Estor Bolívar que se presumen fueron descuartizados y desaparecidos por el Lampa Común a veces a las protestas El Estado silencia, pero su farsa no persistirá En el sur hubo matanza, pero los culpables pagarán Allá no es reo de muerte y el sindicato es la perfidia Fosas comunes en el sureste, las masacres no terminan Infierno sureño, se vive en las miras No digas que tienes oro, porque las mafias te asesinan Prostitución y contaminación, garimpeiros que violan a las islias Caos y desolación, en el sur reina la anarquía El salvaje minero, por oro mata a su familia Pueblo sin ley, crece la ignominia Infierno sureño, infierno sureño, se vive en las minas No digas que tienes oro, porque las mafias te asesinan Imp begun a veces a los asesinan Unwin apenas por oro, porque las mafias te asesinan No digas que eres lo que sea Ya está aquí en las miuradas, cuando te asesinan Unwin no solo, porque las mafias te asesinan No llegas por tu base y mi marca Los trámites, las mafias te asesinan Y me da más lo que ya Infierno sureño Se viven las vidas No digas que tienes oro Porque las mafias te asesinan ¡Eroginal!